La, digamos, liberación por el momento de Salvador Cienfuegos en Estados Unidos. Muchos en Twitter se están preguntando si acaso no se trata de un intercambio. Habría que demostrarlo. Pero para no hacer largo el cuento, retomemos quién es Salvador Cienfuegos. Salvador Cienfuegos fue ascendido con Calderón como Secretario de Defensa. Y recientemente, digamos, que fue requerido por la justicia estadounidense por aparecer como el padrino, el apodo del padrino en algunas grabaciones del cártel del H2 allá en Nayarit. Felipe Calderón lo ascendió a general de división y se le llamó el peor enemigo de los cárteles. Sin embargo, en las grabaciones reveladas por agentes de la DEA, pues parece que mantenía la guerra en todo el país, menos en zonas específicas. Y hace un momento, cuando se da este comunicado, dice, Gracias a la estrecha relación entre el Departamento de Justicia y la Fiscalía, nuestra homóloga norteamericana, se tomó la decisión de, esta va a aparecer aquí, de que se desestimen los cargos penales contra Salvador Cienfuegos para que sea investigado y en su caso procesado de acuerdo a las leyes mexicanas. ¿Qué significa? Pues que por ahora está libre en Estados Unidos, ya no tiene cargos acá, allá, perdón, y cuando venga para acá a México, pues lo van a investigar y si al investigarlo le encuentran cargos, pues lo van a procesar. Y eso, pues puede tomar bastante tiempo. Esta es una noticia abrumadora que sorprende, al igual que el día de la captura, hace más o menos un mes, fue por ahí del, de mediados, el mes pasado, y pues está, este giro dramático en esta historia, pues va a levantar muchas cejas. Por ejemplo, hay quienes especulan que se trata de una especie de intercambio, como les decíamos hace un rato, vamos a ver qué dice, qué dice la gente. Bueno, aquí está retomando la conferencia. Dice Gertz Manero, no puede fallarle a los mexicanos. Pues todos se refieren ahorita a la investigación en México, que se tiene que dar, pero sin duda es un hecho bastante, bastante, bastante curioso, raro, este, anómalo, fue, cimbró mucho la opinión mexicana cuando fue detenido, y ahora la liberación, pues también va a cimbrarla también. En lo personal, bueno, aquí en lo que sigue pensamos que, pues el quien estaba al frente de la guerra contra el narco, que generó un montón de desapariciones, de asesinatos, que fue literalmente un genocidio, la masacre de una generación de jóvenes, pues se le tiene que investigar no solamente por el tema narco, sino por la guerra contra el narco. Y pues ya queda en manos de Gertz Manero, como dicen aquí en Twitter, y ojalá que la 4T esté a la altura de lo que representa todo esto. Ojalá, como dicen por ahí, pues se le calle la boca a todo el mundo, y Gertz Manero haga justicia, y si no, pues que se asuma la responsabilidad de lo que implica algo así. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Muchas gracias por seguirnos aquí. Mañana otro video.